Señor, termina la obra que empezaste en Wisin, en Yandel Señor, mira Tempo, Mozart, La Para, Arcángel Don Omar, El Alfa, Parro Vaquerodo, Miguelo, El Tóxico Señor, mira Niki Yama, Jake Balvin, Amaluma Señor, tú conoces sus corazones Jake King y Máxima, El Rochi Papá Secreto, Bendice Ñengo Flow Señora Coscuyuela, que puedan tener un encuentro contigo Chelo Chaki, mi cultra mega Joel y Randy Señor, revelate en la vida De todas las mujeres del género Mira a Kazoo, Nati, Nataya, Ivy Queen La insuperable, Meli Mel, Señor La materialista, Becky G, Karol G, Farina Y gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de Danae Suárez Señor, te presento a todos los artistas del mundo Que puedan tener un encuentro contigo Y que puedan utilizar el instrumento de la música Como un canal de bendición Amén